Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es María Ortega y estoy pasando por aquí porque les quiero hacer una cordial invitación para este 6 de mayo a las 4 y media de la tarde en el canal de AVE Arte donde vamos a estar unas cuantas personitas y vamos a pasar un momento muy agradable sobre todo vamos a aprender bastante así es que separa tu fecha